No sé bien, no sé bien cómo actuar Hace días me despierto con inestabilidad Si esto es bien, todo es mal No sé bien, no hay qué pensar Haciendo un trago con inestabilidad A veces me preocupa mi oscuridad A veces me levanto, porque no sé bien Y estoy bien, estoy mal No sé bien, no voy a matar 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 A veces me preocupa mi oscuridad A veces me levanto, porque no sé bien A veces me levanto, porque no voy a matar No sé bien, no voy a matar No sé bien, no voy a matar No sé bien, no voy a matar Necesito un trago con inestabilidad No sé bien, no voy a matar